Buenas, buenas a todos mis queridos seguidores. Saludos y muchas bendiciones a todos. Fíjense, yo hoy les traigo cómo preparar un delicioso jugo que le llamamos perapiña. Es una combinación bien deliciosa, un jugo bien nutritivo, inclusive para que ustedes le preparen a sus niños porque es bien alimenticio, este jugo bien refrescante. Y por cierto, se lo quiero dedicar a mi querida Sobrina Alfonsina. A tu petición, mi querida, ahí les va. Para esta receta vamos a necesitar una piña, azúcar, claro, azúcar al gusto, una taza de arroz o pozuelo. Vamos a utilizar dos hostillas de canela y un poquito de clavo dulce. Vamos a utilizar también vainilla, fíjense, vainilla. Ok. Entonces vamos a ir colocando nuestros ingredientes, los clavos dulces, la canela. Las piñas, señores, tienen que quitarle eso, el palote, ok, porque es muy, muy duro. Aquí está nuestra piña picada en cuadritos, la vamos a agregar, con cuidado de no quemarse, por favor. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Entonces vamos a también echar nuestro arroz que ya está lavado. Siempre que ustedes hagan este tipo de jugo, háganlo con suficiente, claro, con las manos limpias, con las manos limpias, como la Lotería Nacional. Y vamos entonces, ya echamos ahora nuestra piña y ahora vamos a proceder a que eso hierva, en abundante agua. Fíjense, aquí, como pueden ver, miren, como ustedes pueden ver, aquí está mi piña ya hirviendo, eso tiene un olor, señores. Mmm, rico, rico. Entonces lo que vamos a esperar es que nuestra piña se ablande bien y el arroz se abra y se abra bien también, y el arroz se abra. Lo que estamos esperando es que la piña se cocine bien y el arroz también, ok, para entonces poder licuarla, ok. Entonces cuando vemos que ya nuestro arroz está bien blandito y la piña ya, miren, la piña no, porque la piña es blandita, pero cocinada. Pero que vemos que nuestro arroz está bien abierto, ven, miren, bien abierto. Y bien blandito, ¿entienden? Ok. Entonces lo apagamos y esperamos a que se refresque lo suficiente para poder licuar, ok. También recuerden que ustedes tienen que sacarle, sacarle toda la maragueta y la canela, ok. Recuerden también que yo no le agrego el azúcar ahora, sino cuando ya se licue, se le agrega el azúcar al gusto, porque recuerden que la piña, hay muchas piñas que son muy dulces y le puede quedar después muy dulce. Entonces es mejor echarle más o menos el azúcar ya después de que el jugo esté licuado y todo. Con la piña ya bien hervida, con el arroz bien blandito. Recuerden sacarle, señores, el clavo dulce y la canela, ok. Entonces vamos a proceder a licuar. Ok, entonces vamos a licuar todo nuestro jugo, ok. Después de que lo licuamos, procedemos a pasarlo por un colador. Miren qué bonito, qué bonito y es bien sabroso, bien refrescante. Y así hacemos con la otra parte que tenemos en la olla, el mismo proceso, ok. Entonces fíjense donde está mi jugo, miren qué lindo, muy nutritivo, muy alimenticio, señores, para hacerle a los muchachos. Si ustedes ven que está, miren, si ustedes ven que está muy espeso y es mejor a un chino más claro, pues usted le agrega simplemente un poco de agua, fíjense. Usted le agrega un poco de agua para que esté un poquito más, ven, para que esté como más líquido, ven, que no esté tan espeso, esté como más jugo. Entonces de aquí vamos a proceder a echarle el azúcar, su poquito de vainilla. Y ustedes verán qué delicia, mis amores, fíjense. Es como ustedes más o menos quieren a su gusto. Si le quieren agregar más agua, si no lo quieren muy espeso, para ellos, ahí está bien, miren. Ok, vamos a agregarle ahora el azúcar. Señores, fíjense, este jugo es bien delicioso, bien nutritivo. Se lo recomiendo inclusive para que se lo preparen a sus niños porque alimenta mucho también. Es bien refrescante. Como siempre, la probadita del programa, que yo no quiero ni seguir hablando después de que pruebo, excúsenme. Y aquí para ustedes, pera piña al estilo de cocina sin maquillaje. ¡Gracias!